Un momento, esto que suena es Lucas, ¿es qué? Charly Charlito Ey, fitness, fitness FANLITO Amagorila fanito, me mueve la ambición Tengo muchachos y tatianas adictos a mi dope Donde hay dinero hay amor, pero no tiene valor Yo sigo acumulando tantos, esto parece pro Amagorila fanito, me mueve la ambición Tengo muchachos y tatianas adictos a mi dope Donde hay dinero hay amor, pero no tiene valor Yo sigo acumulando tantos, esto parece pro Y yo soy el baby pro No quiero trato con nadie, me encierro en la habitación Hasta que el mundo se acabe Se nota que he dormido mal si le echo culpas al aire Me vinieron a visitar los dementores de Harry Están haciéndome sparring, me cago en la policía Sueño con seres inmundos violando a Santa María Conozco buenas personas que le han hundido en la vida Por eso creo en mí mismo y no en comer las pastillas Amagorila fanito, me mueve la ambición Tengo muchachos y tatianas adictos a mi dope Donde hay dinero hay amor, pero no tiene valor Yo sigo acumulando tantos, esto parece pro Amagorila fanito, me mueve la ambición Tengo muchachos y tatianas adictos a mi dope Donde hay dinero hay amor, pero no tiene valor Yo sigo acumulando tantos, esto parece pro Donde hay dinero hay amor, donde hay amor no hay dinero Por eso bailo con la muerte y me llaman el torero Me preguntan que si quiero, me preguntan que si meto Mi madre le es mi mente enferma y no se cree mis te quiero Me cuido, te lo prometo, lo único que he hecho es ser yo Y este tampoco soy yo, aprisionado en mi pecho Yo soy un cuerpo gaseoso, aprisionado en mi pecho Amagorila fanito, amagorila fanito Amagorila fanito, amagorila fanito, amagorila fanito Amagorila fanito, amagorila fanito, amagorila fanito, amagorila fanito Gracias.